Música Música Mi orgullo me sacó del jardín Su mirada fue el jardín en mí Si me diera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Música Porque su amor no se compra Y se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Y se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su mirada fue el jardín en mí Si me diera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Porque su amor no se compra Y se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Y se merece Y se merece Su amor es un regalo Que su amor no se compra Que su amor no se mantiene Amén. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Allá fuésemos otros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, como cosa que aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semenante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de Dios Padre. ¡Aleluya! Mi amado es el más bello, el más bello es, mi llave y filla es, mi amado es, el más bello es, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!